Escucha mi rumba que tiene San Dunga para Guarachía. San Belén, San Belén y San Belén para allá y San Belén para acá. Que a tu veré. San Belén, San Belén. Que a tu veré. San Belén, San Belén. San Belén, San Belén. San Belén, San Belén nenito. San Belén, San Belén. Escucha mi rumba cubana. San Belén, San Belén. Caballero la rumba te paga manza. San Belén, San Belén. San Belén, San Belén. San Belén, San Belén. Oya, 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 ireo. San Belén, San Belén. Oya, oya. San Belén, San Belén, San Belén. San Belén, San Belén. Escucha mi rumba cubana. San Belén, San Belén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!